El Padre Hermógenes nace Sino también para toda Guatemala Esta vez pues esperamos contar nuevamente Con la asistencia de las personas De allá de la parroquia de Ciudad Vieja Zacatepec Que es el lugar que vio nacer al Padre Hermógenes Y así como esa parroquia Muchas otras parroquias pues se acercan también Hacia San José Pinula Para poder vivir la celebración de esta Eucaristía Que marca nuevamente pues el conmemorar y recordar Pues aquella muerte que fue tan dolorosa Para el pueblo de San José Pinula En la que pues el Padre Hermógenes Viviendo el lema verdad del Evangelio Que no hay amor más grande Que aquel que da la vida por sus amigos Pues decidió también él entregar su propia vida Arriesgarse en el día a día en su quehacer Por defender la justicia Y a cada uno de los hermanos pinultecos Bueno pues una invitación bastante pues amén a todos A que se acerquen este próximo 30 de junio A las 10 de la mañana tendremos la Eucaristía Que va a precedir pues nuestro arzobispo Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez A las 10 de la mañana en Arena Pinula Pues nosotros empezamos a las 10 de la mañana la Eucaristía Y estamos todos juntos ahí Pero las comunidades, nuestros hermanos De lo que llamamos la parte alta aquí en Pinula Pues son aldeas y comunidades que empiezan a caminar Hacen su caminata ya año con año Algunos desde las 2 de la mañana salen de su comunidad Para poder llegar hasta la arena Estamos muy entusiasmados, muy contentos Preparando todo para la Eucaristía Viendo logística, viendo lugares Hay comisiones que ya llevan más de un mes trabajando Para poder tener todo listo Y que pues esta conmemoración sea como todas las anteriores Una conmemoración muy alegre Pero también muy llena de esperanza Para todos que esperamos también pues Y seguimos rezando Porque la causa del siervo de Dios Padre Hermógenes Siga avanzando Y que tengamos un día también pues La alegre noticia De que nos puedan beatificar Y posteriormente canonizar Al siervo de Dios el Padre Hermógenes Por defender a su gente No quería compañía